Hola a todos y bienvenidos a esto que es Bang On! Balls Chronicles. Un juego que me facilitará a los desarrolladores del mismo para yo poder mostrárselos a todos ustedes. Oh, lagazo. El juego trata de... Hola amiguito. Trata de las Country Balls. Ustedes lo habrán visto por internet. Los memes de los países mostrados con las bolitas. La verdad no tengo idea de qué trata exactamente. Por supuesto, los protagonistas son las bolitas de los países, pero exactamente... ¡Mira el Tata Nepal! Wow. ¿De qué trata esto? Bang on! Balls Chronicles. Muy bien. Supongo que habrá que entrar al televisor. O será absorbido por él mismo. Domina la bola. Bien, es el tutorial. Siempre se agradece. Supongo. La bola tiene doble salto. Ah, bien, 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 bien. Ok, mal. Espacio, espacio. Ah, bien. Hay que hacer el doble salto y hacer un dash en el aire. Bien, no hay problema. No hay problema. ¡Yay! Mantener el botón izquierdo, por supuesto, para romper las cosas. Oh, hey, hey, hey. Ah, pero... Ah, ok, ya. Hay que hacerlo más cerca a esa cosa. Ah, hay un... Exacto, un... Yo lo llamo un potazo, pero podría llamarse un ground pound. Barra de espacio, control izquierda. Pero no hice nada. Ya, es para saltar más alto los trampolines. Sí, tranquilo. Aquí no hay problema. Doble salto y un dash, por si acaso. Bien. Voy entendiendo. Voy entendiendo la situación. Eh... Hay que hacer un dash. O sea, un ground pound. Un potazo. Eh... Mantener el botón. Chief izquierda. Me dio una fotito. Ah, esto es la partida. Bien. Y con el chief consumo esa droga extraña que le dan a la Country Ball. Ah, a ver. Espacio, control izquierda. Ah, ya, ya. Bien, bien, bien. Sí, vamos entendiendo de a poquito el Country Ball, ¿y esto qué supone que es? ¡Wow! Es como la estrella de Super Mario para las bolas de los países. ¿Qué decía? Pestaña. ¿Qué significó eso de pestaña exactamente? ¿Pestañas? ¿What? El problema me indicaba el lugar donde tenía que ir y yo no me había dado cuenta. ¡Eh! ¡Ah! No eran las bolas, mi amigo. ¡Lo hice reventar! ¡Qué terrible! ¿Tengo un escudo ahora? Pensé que habría agarrado el escudo. ¡Bien! ¡Ya podemos defendernos! ¡Bien! ¡Ya podemos defendernos! ¡Esto ya me puedo alargar de acá! ¡Pestaña! ¡Bien! Una especie de vista del águila o del halcón que hacen inscritos para las Country Balls! Presioné el 1, me decía que presioné el 1, no pasó nada. Guardamos la partida. Guardamos la partida. Guardamos la partida. ¿Qué botón en la E? ¿Q-W en la E? ¿Q-W en la E? Perdón, la R. Ah, para mirar lo que nos quieran mostrar. ¿Y problemas? ¿Pero tiene llave esto? No importa si podemos romper el cerrojo, ¿cierto? ¿Pestaña? Creo que tiende a entender lo de la pestaña, pero es como obvio. Hay cosas... Bueno, tal vez sea porque es el tutorial y en otros mapas, otros niveles no habrán cosas obvias. Y tendremos que utilizar la pestaña. Qué bueno que lanzó hacia arriba y no absorbió hacia abajo. Entonces terminamos el tutorial. Ok, supongo que sí. ¿Dónde personalizo mi Country Ball? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando exactamente? Wow, abrimos. ¿Un nuevo nivel o vikingos? Ya, es como... Qué extraño y curioso. Es como... Claro, los típicos juegos que tenemos un lugar base donde podemos acceder a distintos niveles. Qué extraño utilizar las Country Balls para estas cosas. Pero está entretenido. Ok, inmediatamente nos funciona la bandera del Reino Unido. Pestaña. Ajá, ¿vieron? Ahí está. Ahora sí es útil la pestaña. Vamos a reventar a nuestro amigo para ver qué nos da. Pobrecito, un gorrito. Espere, espere. Espere, espere. El mapa es gigantesco. Hay un castillo. What the fuck este juego? O sea, yo admito. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. Pero yo admito que el juego lo veía así como muy... A ver, ¿qué rayos es esto? Hacer un... Un intento de meme con las bolas de los países y listo. Pero... El juego está bastante bien. Miren, es gigantesco. No es... Ok. ¿Qué quieren que les diga? Superó mis expectativas totalmente. Incluso tiene este multijugador. Así que... Trabajaremos después. Es un USB. No, perdón. Es un cable de red. Un RJ... Algo, algo. No tengo amigo bolitas para reventarte. Que tú me vas a hacer un casquito. Así que necesito... Reventarte para que me des el casquete. Muy bien. Judos para el que... Creó el juego. Está bastante interesante. Reitero. Lo había visto muy así como... Eh... ¿Qué van a hacer de un juego de las bolas de los países? De las bolas de países. Entonces... Y realmente lo hicieron. Se ve bastante bien. Ahora probablemente el de las bolas... Eh... Que sean las Country Balls. Eh... Para hacer el gancho. Porque me imagino que... Por muy bien que esté el juego... Se hubiesen puesto cualquier otra cosa. Tal vez no... No se llamara la atención. Pero de todas formas... Está todo basado en las Country Balls. ¿Vieron? Los redondelas. Mira, las bolitas también. Que las bombas que me lanzan. Bueno, me imagino que te puedo devolver las bombas. Tal vez. Bien. Normalmente reventamos una Country Ball. Wow. Está ahí todavía. Un pollo. Eh... Se destruyen las cosas. Uh... Los suecos. Los suecos están enojados. Una gran cantidad de bolillas. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay, no! Me quedan 8 vidas. Pero no sé cuánto me quita cada golpe. No me quiero arriesgar. Cada golpe me quita uno al menos. No sé si lo puedo matar. Tal vez si lo golpeo por detrás. Pero... Cada vez que lo golpeo soy dañado yo. Ahí lo golpeé creo. Pero no le quité nada de vida. Y me está quitando mucha vida él. Siiii. Creo que hay que saber perdonar. Y mejor me largo de acá. Antes de que me maten. Dame el escudo. Dame el escudo. Bien supongo que tengo que destruirte. What? Que me daño. No sé. Pero me largo de acá. Antes de que me terminen matando. Y me voy. ¡What the fuck! No sé si no! Es una especie de jefazo. Está saltando sobre mí. Ní un poco más de valor. Si no hubiese dispariciado gran cantidad de mi HP peleando con el tipo de afuera. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ah, y caí a las púas Ok, también saber dónde vamos a responder Cuando nos matan En el seipón, ok Y por eso se guardaron al menos unas cuantas gemitas Ah, quiero llegar al castillo Me interesa saber qué hay dentro de ese castillo Voy a poner a alguien acá también Ok, vamos a explorar, vamos a explorar Quiero ver el castillo, pero el castillo está con el puente arriba Debería poder destruir esta pared Excelente De todas maneras, estoy viendo que podemos hacernos un camino Si no, el camino, este camino al andar Como dice la canción Y el dicho, qué sé yo Sí, me imagino que el juego está en beta Me imagino que habrán notado que el juego A veces se pega en unos pecones de FPS Como que bajar un poco Miren, como que no anda a veces muy fluido Pero detalles de un juego que me imagino que está en la beta ¿El juego está por acá? A ver, según yo creo que podría pasar bien Y esto lo podría mover así, como en el tutorial No, el tutorial no nos ayudó esta vez Bueno, estamos Donde digamos que pasar, sigamos State point, checkpoint Vamos al castillo Wow Los otros HP, antes tenía mucho más No sé cómo había conseguido tanto Ok, alguna manera de golpear o matar al tipo grande What the fuck, what the fuck, pero qué está pasando Ok, menos aún nuevamente volándose a la pantalla Al menos el Steady Game está justo detrásito de la puerta principal Exacto He olvidado que tenía escudo ¿Puedes saber que le golpeé? ¿Pero mi escudo? ¿Pero mi escudo? No sirvió de nada mi escudo Men, menos Scudetto Y puedo recuperar algunas cositas como Dark Souls Ok, ya entendí, ya entendí cómo hacer el ataque Bien, golpeo al otro Es mi oportunidad Vení a la espalda No, no, no Cuidado, corre, corre, corre No sé si le hago daño Ah, pero mire toda la guira que me quitó Ya, la pestaña sí, pero Ok, ¿me largo e ignoro la pelea? Porque estoy viendo que no lo No sé si le puedo hacer daño o no Ah, estos sí Estos tienen mi tamaño Así que no me preocupan Sabemos que los grandes No nos llevábamos muy bien con los grandes Así que Ignorémoslo Exacto Tenía la sospecha de que quedaba corto No había visto cuánto tenía antes de comenzar a Uh A darle las gemitas Uh, lo tiramos fuera del mapa O fuera de este lugar Uy, vengo a buscar mis gemitas Cuando nos lanzamos para algún lugar sin mayor discusión Checkpoint Gracias Y veo que hay muchas gemitas de acá Perfecto Cuidado, casi me caigo ¿Qué hago ahí? Hay algo que hacer ahí Uh, bueno ¿Dónde se van a entrar estas gemitas? Pero pensé que yo tenía el casco nuevo Pero bueno ¿Cuál fue la función de haberle dado todas las gemitas al tipo que reventamos? Así que vamos exactamente igual Y reventó Y como que dio gemitas What the fuck Checkpoint otra vez, por favor Gracias Uh, ahí está el rey de Suecia Me imagino Porque tiene la bandera de Suecia Bien, el rey de Suecia Me mandó a volar Está muy entretenido el juego Es curioso Es extraño Y es pero Sobre todo Entretenido Ok, matando consigo Los puntitos verdes Para mis puntitos verdes Estoy muy concentrado en la batalla, gente Batalla de las bolitas Que no es lo mismo que una batalla testicular Me puedo imaginar No, pero el rey está Ay Pero, ah Ok, pero ya voy entendiendo un poco La mecánica de las batallas Creo Bien, destruimos a uno Después de no sé cuántos golpes Me aplastó Me supongo que algo le voy quitando al rey De vez en cuando Ah, deja de saltar sobre mi rey Pero déjenme tranquilo Toma, toma rey Bien, como que ahora le quitamos como la bolita grande Tal vez No sé qué pasó Pero algo pasó Agarra al que tiene una Una fusola ¿Dónde está? Ahí está Este tiene poca vida Hay que ir despejando un poco las cosas No, no, no Mala idea Me acorralaron Bien, pero parece que Se mantiene todo bastante como estaba ¿No se reinicia la pelea? Parece que sí Porque no se reinicia la pelea En el sentido de que Por ahí andaba el tipo que le quedaba una Exacto El juego tiene compasión con nosotros Como ahora que lo hice pésimo nuevamente Exacto Nueva y estúpidamente me metí Donde no tenía que meterme Fui acorralado De manera idiótica Por mi parte Uah Me quedé justo para que me empujara ahí Ven acá Ven acá cobarde Ven acá cobarde ¿Me pego? Toma Ven acá Ven acá Ven acá Si Iba con la ilusión de que si me mantenía en movimiento Nada malo iba a pasar Me equivoqué Lo mismo que cuando me pegan en el aire No me hacen daño Porque ya me hubiesen matado Si me pegan ahora Ahora me matan Ahí sí Ah Ok Ahora ya de ser entretenido Pasó a ser estresante Bien Le pegué sin querer al rey de Suecia Ok Habíamos durado bastante Demasiado tal vez Por suerte He de imaginar Tenemos una especie de vías ilimitadas Si no habíamos ocurrido hace mucho rato Ok Me voy a considerar el rey de Suecia Después de todo ya le queda poca vida Una, una, una Ríete, ríete A ti te queda un HP A mí no Ahora sí me queda uno Pero hey Yo tengo respondidos ilimitados Imagino que tú no Venga Venga Que venga el rey Ahí lo matamos Bien Ahí está la corona Qué corón de mierda Cobardes Primero antes de agarrar la corona Porque no sé qué va a pasar Cuando la agarre Ojo que le estemos Todo lo habido por haber Que podamos recolectar Especialmente nuestras propias gemitas ¿What? Tenemos un rollo Y la corona Que la verdad no hizo nada Ah, bien Tengo la corona Ahora me puedo equipar la corona Si te equipas la corona Bien Mi culpa por pensar Que se mantenía en pausa todo Pero bueno De todas maneras Me imagino que ahora puedo Equiparme la corona ¿Cierto? Exacto Ah, había que equipárselo Ya Bien Tenemos corona Bueno gente Pueden ver que el juego Está bastante entretenido Y bastante curioso Qué curioso Qué curioso Así que si les gusta el juego Pueden comprarlo Bien Al menos pueden seguirlo En la descripción del video Les dejo Su página de Steam Para que puedan darle una mirada Allí En cuanto a nosotros Lo dejamos hasta acá Fue un pequeño video de muestra No les voy a mentir Ya se lo dije Lo vuelvo a reiterar El juego realmente me sorprendió Es un juego totalmente de aventuras De recolectar ítems Y... ¿Cuál va en Yocasú? ¿Cuál va en el 64? ¡Wow! ¿Esa es... ¿La reina de Noruega? No lo alcanzo a ver Ahí sí ¿De dónde saliste tú? Ok, me largo de acá No quiero pelear con más reyes Ni reinas Suficiente monarquía Por el día de hoy Así que bueno gente Ay, me estaba persiguiendo Bueno, reitero Muy entretenido Muy gracioso Así que bueno gente Lo dejamos hasta acá Si les gustó el video Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Agreguenme en Facebook Síganme en Instagram Y compartan el video Con todos sus amigos Para que de esa manera Podamos ser Muchos más Les recomiendo el juego Está bastante curioso Está bastante entretenido Así que bueno gente Que también nos vemos Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!